Lima, ciudad capital del Perú, con una población de 3 millones y medio de habitantes que representan la cuarta parte de la población total del país, tiene como otras metrópolis un agudo déficit habitacional. Este problema se inscribe dentro del fenómeno común a todos los países subdesarrollados, una continua migración de las zonas rurales a las urbanas, motivada fundamentalmente por razones económicas. Esto se traduce en un cinturón periférico de barriadas suburbanas, denominadas en el Perú, pueblos jóvenes, concentradas principalmente en Lima, su capital. En la actualidad, en Lima, sobre una población total de alrededor de 3 millones y medio de habitantes, se calcula que la cuarta parte vive en pueblos jóvenes. Pero no todos sus habitantes provienen directamente del interior del país. Muchos de ellos han vivido inicialmente en forma precaria dentro del casco urbano. La ciudad se ha extendido incontenible en una heterogénea masa de viviendas de todo tipo, con el común denominador, en gran parte de ella, de carencia de organización urbana y social adecuada. Si tenemos en cuenta que en estas áreas viven las personas de menores ingresos, las posibilidades de solución a corto plazo, mediante la forma tradicional de ahorro e inversión en viviendas, típica de una sociedad capitalista, no ofrece perspectivas de viabilidad. Dentro del casco urbano, la migración produjo una paulatina tugurización de las viviendas populares con la consiguiente carga de promiscuidad, hacinamiento y vida carente de contenidos vitales. Entre tugurios y pueblos jóvenes, cerca del 30% del total urbano viviendo en condiciones precarias. Situación altamente explosiva cuya solución, por la magnitud de recursos que exige, excede las posibilidades tanto gubernamentales como privadas. Viviendas dignas para todos es el reto, máxime si se tiene en cuenta que la ciudad crece a un ritmo de más de 200.000 habitantes por año. En la ciudad de Lima, el proyecto PREVI, la remodelación urbana y un modelo de comunidad autogestionaria son tres respuestas al problema. Una de las respuestas a corto y mediano plazo es el desarrollo de técnicas para abaratar los costos de construcción en función de un criterio urbanístico. El proyecto experimental de vivienda PREVI realizado en el Perú, con la colaboración de las Naciones Unidas, constituye la mayor experiencia realizada en el mundo en este sentido. Se han desarrollado 26 proyectos, 13 peruanos y 13 de concurso internacional. 500 casas constituyen este laboratorio experimental de viviendas económicas, cuyo costo estimado es de 60 dólares de amortización mensual para su adquisición a un plazo razonable. Algunos proyectos ponen énfasis en las técnicas de construcción no convencionales como el polaco. Se utilizan tinas invertidas prefabricadas para muros y techos y un uso discreto de ladrillo PREVI. El proyecto danés aplica el vaciado en sitio, con moldes plásticos para el techo y metálicos para los módulos espaciales. El conjunto tiende a racionalizar el espacio arquitectónico. El proyecto colombiano tiene muros de ladrillos estructural PREVI y dinteles prefabricados de concreto. Escalera no convencional de pasos prefabricados empotrados lateralmente. Puertas y clóset sin marco son otro detalle original del proyecto. El suizo, construcción en tres niveles. Muros de concreto vaciados en obra en moldes prefabricados originan el encofrado perdido que se incorpora a la pared y sirve de acabado. El techo en base a elementos prefabricados modulares. Dentro de los proyectos con énfasis en el diseño en función familiar de la vivienda, este peruano, en sólo tres metros sesenta de ancho, permite una amplia sala de estar, ubicando en dos niveles superiores las habitaciones. Este diseño ofrece una alta densidad de viviendas. Construcción con elementos prefabricados. El norteamericano, en función primordial del aspecto infantil, elimina puertas facilitando la comunicación entre ambientes. Construido con elementos prefabricados, fue concebido inicialmente para construcción de madera. El proyecto holandés está diseñado en función del ama de casa. La cocina constituye el eje de la vivienda. Las casas tienen previsto un doble ingreso, por el patio anterior y posterior. Construcción convencional de bloques prefabricados. El proyecto inglés desarrolla un conjunto de 16 viviendas con un espacio central y dos pasajes peatonales. Hay un solo tipo de vivienda básica que prevé un crecimiento progresivo alrededor de un patio central. Construcción con elementos prefabricados. Las experiencias de este proyecto previo, debidamente evaluadas, serán aplicadas en gran escala como parte del programa y política de vivienda del Perú. Un vasto sector de la ciudad está ocupado por edificios de viviendas multifamiliares. Estos datan de hace 30 años y constituyeron desde su origen viviendas inadecuadas que se fueron deteriorando hasta agudizar su grado de tugurización, aun cuando exteriormente esta condición no sea evidente para un observador superficial. Sin embargo, un mundo sórdido se hace patente con solo transponer el umbral. Un drama social en que participan miles de habitantes. Las condiciones habitacionales no pueden ser más degradadas y en estas condiciones negativas surgen nuevas generaciones con la consiguiente cuota de promiscuidad y miseria. Música Música Una situación como esta no podía dejar indiferente a un gobierno cuyo primer artículo de fe es el humanismo. De ahí que se están implementando medidas para remediar dentro de las limitaciones objetivas una solución inmediata. Se inició al efecto un plan de remodelación urbana. Los edificios fueron rehabilitados íntegramente convirtiendo los antiguos tugurios en departamentos adecuados. Cientos de familias reubicadas han encontrado así un nuevo incentivo para vivir. El plan prosigue activamente para erradicar en forma progresiva los tugurios. La acción se complementa con la construcción de nuevos edificios multifamiliares. ¿Correrán la misma suerte que sus vecinos de hace 30 años? Aún cuando el futuro se presente inquietante, la múltiple acción emprendida en el campo de la vivienda por el gobierno revolucionario trata de impedirlo. Villa El Salvador es una experiencia autogestionaria en el campo de los asentamientos humanos. Ocupa una extensión de 10 kilómetros de largo por 3 de ancho y pretende ser una solución original a este problema. Dice uno de sus gestores. El proyecto de Villa El Salvador es una opción al tratamiento de los asentamientos periféricos a las grandes metrópolis. Plantea tres usos del suelo. El uso industrial, el uso urbano y el uso forestal. En el uso industrial se localizarán actividades económicas de tipo artesanal y de pequeña industria, cuya direccionalidad de la producción va a satisfacer las necesidades básicas de la población. Villa El Salvador tuvo su origen, como la mayoría de los pueblos jóvenes, en una espontánea invasión de terrenos suburbanos. Esta invasión inicial que se materializó en abril de 1972 con apenas un millar de personas, creció a 35.000 apenas 10 días más tarde. En esta época, ya en el gobierno de la Revolución Peruana, existía una política definida y el Ministerio de Vivienda asume la reubicación de los invasores asignándoles terrenos definitivos en un vasto campo de propiedad estatal. También se ensaya un tipo de estructura urbana que pueda servir de soporte a la social. Se concibe una manzana de 24 lotes para viviendas unifamiliares. 16 manzanas a su vez constituyen un módulo urbano para una población prevista de 2.000 habitantes. En niveles ascendentes, los módulos se estructuran como grupo residencial de barrio y sector. La organización social y comunitaria está interrelacionada por la estructura física del diseño. Así tenemos que cada manzana tiene sus representantes para afrontar los problemas de educación, salud, producción, servicios y comercialización. La misma representación existe en los niveles ascendentes de barrio y sector. La máxima autoridad es la asamblea de delegados que asume la representación de toda la comunidad. Una de las metas fundamentales que se persigue en esta experiencia social autogestionaria es conseguir la mayor participación de todos los pobladores en los problemas de la comunidad y que éstos se expresen fielmente a través de sus representantes. La asamblea juzga luego su gestión de la comunidad. ¿Aprueba o desaprueba en un marco de genuina fiscalización de los intereses generales? Uno de los gestores de esta experiencia, dirigente y poblador de Villa El Salvador, nos dice... En las asambleas tanto de dirigencia como de base, constantemente la dirigencia ha tenido que ir recogiendo las sugerencias y las críticas desde la base que nos han ido permitiendo perfeccionar todos los mecanismos en nuestros organismos tanto económicos como de carácter político y que justamente, constantemente vamos cambiando y perfeccionando para bien de la participación real, consciente y total de nuestra población organizada. El pueblo de Villa El Salvador, a través de su caja comunal que capta y moviliza el ahorro, ha puesto en actividad una serie de empresas de propiedad social, orientadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades primarias de la población. Entre los proyectos principales tenemos la construcción de la panadería comunal, con capacidad para abastecer a toda la población de Villa El Salvador. Su farmacia comunal. Su depósito de materiales de construcción. Sus surtidores de venta de combustible. Su fábrica de confecciones. La educación y recreación de la población infantil ocupan también un lugar preferencial entre los objetivos de la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador. También está prevista un área forestal que a corto plazo se desarrollará al igual que estos parques zonales que rodean Lima, y cuyos objetivos son tanto la recreación como el contrarrestar la contaminación ambiental. Al margen de la actividad de tipo comunal, se advierte en Villa El Salvador un paralelo incremento de iniciativas particulares. Bueno, aquí en Villa tengo cinco años, de lo cual ya va progresando bastante, va dejando la cedera por decirlo en una construcción noble. De adelante, Villa, para mí, puede ser uno de los pueblos jóvenes más hermosos del Perú, porque toda la gente trabaja en guagainco. La cuestión de un futuro adelante, para Villa le espera bastantes cosas. Si está haciendo su vida propia, como haciendo su ferretería, haciendo ya tiendas de exa, para Villa, para así, para el público tenga mejor evolución, no lo estén especulando como cosas de primera necesidad. Actividades comerciales privadas en pequeña escala coexisten dentro de un marco de pluralismo económico que propice el gobierno, ayudando a dinamizar la economía e incentivando la iniciativa personal. El alto grado de participación se encuentra en todos los niveles de la población. Soy pobladora de Villa El Salvador desde hace cuatro años. Vivo con mi padre y mis ocho hermanos. En realidad me siento muy satisfecha de vivir en Villa El Salvador, porque es un pueblo donde nos hemos reunido gente de diferentes partes del Perú. Acá la gente lucha por conseguir tener sus propias fuentes de trabajo, sus propios medios, tratando de participar y hacer que los demás entiendan lo que esto significa también. Es un nuevo modelo que queremos que así, al igual que en Villa El Salvador, se dé este ejemplo a nivel de todos los pueblos jóvenes que se organicen, igualmente, así como nosotros, para poder así contribuir al progreso de nuestro país. En el mercado popular que se establece diariamente, los habitantes de Villa El Salvador adquieren alimentos y artículos de primera necesidad sin el recargo de una intermediación especulativa. Se trata en general de pequeños productores comerciantes o transportistas que colocan sus productos en un ambiente altamente competitivo. y los habitantes de los pueblos y los habitantes de la mañana. y las instituciones. ¡Vamos, allá! ¡Vamos, allá! ¡Vamos! 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 Esta es la experiencia de Villa El Salvador. Comunidad autogestionaria de 150.000 habitantes nacida hace cuatro años. Prácticamente de la nada, en una lucha cotidiana y tesonera, pero con una clara vocación de triunfo y esperanza. Mucho se ha hecho, muchísimo queda aún por hacer, pero fundamentalmente, Villa El Salvador, comunidad autogestionaria, es una realidad, como lo es también el esfuerzo de los peruanos que luchan contra el subdesarrollo, junto con su gobierno, en un proceso original que se llama Revolución Peruana. Gracias. 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 Gracias.